Este programa de Windows Movie Maker no solamente me permite grabarme, sino también me permite ponerle efectos. ¿Se acuerdan de esas películas de antaño de blanco y negro? También le puedo cambiar el efecto a una caricatura, a un fondo de blanco y negro, en fin. Pero ahorita por cuestión de tiempo no nos va a dar tiempo hacer esta práctica. Pero eso lo pueden hacer en las pestañas de animación.